¿Están aquí? Por favor, se presentan. Américo Martínez. Omar López, Secretario de Defensa de la Cámara Provincial del Transporte de Capítulo de Panamá. Eso le iba a preguntar. Esta es la provincia de Panamá, punto de vista. Correctamente. ¿Tienen un problema? ¿Se les ve venir un problema, dicen? Bien, más bien el problema comenzó desde hace un año atrás, que el gobierno entró porque no se nos ha dado respuesta a más de 5.000 compañeros que, aquí les traigo las pruebas, cuentan un recibo emitido por la antigua administración y no son respetados, ya que el director del trámite... ¿Recibo de qué, perdón? Recibo del Departamento de Trámite, en la cual establecía que ya te iba una numeración y con eso tú ibas a una financiera... ¿Una numeración para...? Para poder operar con un certificado de operación. ¿Esto es para taxi o autobús? Para taxis. Taxis. Entonces, tú con esto te presentabas a financieras, iniciabas un préstamo de un vehículo y el sol de hoy, nosotros hemos estado la semana pasada teniendo diferentes tipos de manifestaciones para ver si el señor presidente hacemos eco y nos atiende o nos da una cita porque la autoridad del tránsito tiene un silencio administrativo total, profesor Cabrera, y es totalmente preocupante para el sector ya que se llevaron la semana pasada más de 300 vehículos en grúas y esta semana no hemos visto... ¿Por qué se lo llevaron? Por tener un recibo de trámite que presentó la antigua administración. ¿Qué ruido? Sí, incluso nosotros fuimos... ¿Este recibo implica que esta persona pagó? Pagó un trámite. ¿Cuánto pagan por esto? 10 balboas y presentan una documentación como la establece la ley 14, pero no están siendo respetadas por esta administración y, disculpe, en reunión de junta directiva, el jueves se nos manifestó de parte del director del tránsito que ellos van a tener una investigación porque sienten que hubo un mal manejo en la antigua administración. Es que eso le iba a preguntar. ¿El certificador pide la ATT o la cooperativa? La concesionaria. Hay una concesionaria que son las que dan el... Así no es. Exactamente. Profesor, para aclarar un poco la posición del compañero. Nuestra preocupación realmente es para contarnos con nuestros compañeros que de primera instancia obtuvieron un certificado de operación. Llámese cupo. Los transportistas no damos certificado de operación. Los transportistas lo que hacemos es llenar los requisitos para que el compañero vaya, pague sus 10 dólares de trámite, que es lo que cuesta el cupo, para luego que le dan el recibo buscar la manera de ir a una financiera para financiar su auto, para poder salir a trabajar, a buscar su sustento. Luego de ese financiamiento tiene que buscar financiamiento para pagar el carro, para pagar su diario vivir, llámese la familia, casa, las deudas que tenga. Pero ahora nos hemos encontrado en la situación muy dolorosa, por cierto, porque personalmente lo digo y con responsabilidad, la autoridad de tránsito mediante la junta directiva se está manejando netamente política. ¿Por qué? Porque yo fui allá. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Porque fui el jueves. Sí, pero fue allá y ¿qué pasó? La manera que nos trataron. La junta directiva tiene un presidente, con mucho respeto, el ministro de gobierno, tiene un secretario, que es el director de tránsito, que cuando fuimos, nos dieron cortesía de sala, al principio, un buen trato. Estaba el representante del usuario, el señor Quesada, donde les pidió que atendiera esta problemática, que es alrededor de 1.500 compañeros, que cuando se les dieron los cupos, ellos hicieron su inversión. Y ahora el señor presidente de la junta directiva nos dice que él no sabe qué vayan a hacer. ¿Ah? ¿Qué clase de respuesta es esa? Así como lo estoy diciendo. Eso no es una respuesta. ¿Qué clase de respuesta tenemos? Cuando fuimos allá, porque le di. A ver, ¿quién es el presidente de la junta directiva? El ministro de gobierno y noticia. Bien. Espérense, espérense. Déjeme procesar lo que voy a decir, porque como el ministro tiene su particularidad y no quiere hablar con nosotros acá. Fíjese. Yo le acepto que un ministro de Estado sea quien sea, diga, mire, eso no le vamos a dar respuesta inmediato porque lo vamos a investigar. Esa es una respuesta, no solamente inteligente, sino válida. Pero no es una respuesta ni inteligente ni válida. Vayan a ver ustedes qué hacen, porque eso... ¿Cómo fue? Así es. O sea, no dio a entender que a ellos no les interesaba o no les importaba realmente la situación de los compañeros, con sus préstamos, con sus situaciones. Yo les quiero decir al ministro, presidente de la junta directiva, que no juegue con la inteligencia de los transportistas. Nosotros fuimos a la junta directiva, porque en reiteradas ocasiones estamos tratando que no den una cita con el señor presidente. Nosotros, entendiendo la situación y la posición del señor presidente, nos fuimos a la junta directiva para ver si eso hasta ahí se arreglaba y no tuviera el presidente la necesidad de ver ese tema, porque pensamos que hay otros temas más importantes. Pero fue en vano. Al contrario, se lo voy a decir a lo que yo palpé. Cuando a la junta directiva llegó un señor, Santana, como que le dio fuerza a ese director de tránsito, que de transporte sabe lo que yo sé de avión. Nada. ¿Y entonces qué hace ahí? Es la pregunta. Bien, señor Cabrera, una interrogante para nosotros del sector de transporte. Se habla tanto de los piratas. Los piratas son una necesidad para el pueblo panameño. El usuario lo necesita debido al mal manejo y a la inconformidad que tiene el usuario en contra del metrobobien. Aquí le presento. El artículo 31 de la ley 14 establece que toda persona para brindar un servicio de transporte necesita un cupo o certificado de operación. Aquí traemos la prueba. Una empresa que utiliza vehículos Kia, Hyundai Accent, Toyota Yaris. Y mire los precios por los panameños que te van a cobrar. ¿Quieren desplazar? Nos sentimos que no quieren desplazar para cobrar esta suma exorbitante a los panameños. No, espérame. No confundamos una cosa con la otra. Yo entiendo a lo que usted se refiere. Si yo quiero pagar más, es el problema mío. ¿No es así? Porque igual pasa con los taxis. No voy para allá. No voy para allá y el usuario se queda con el dedo así puesto. Así que, si yo decido llamar a Uber y pagar más, ese es mi problema. Separemos eso. A mí lo que me parece que es una injusticia si hay mil y tantos panameños que fueron con un recibo y negociaron en una financiera o en un banco la adquisición de un carro, es lo que entiendo. Ahora en la autoridad de tránsito le dije, mira a ver qué tú vas a hacer. Pues ahí está, préstame, recibo. ¿Y te están llevando los carros en grúa? Sello, firma y de todo. ¿Qué más quieren? Pago de 10 dólares. Ah, si la autoridad quiere hacer una revisión del documento, me parece absolutamente válido que lo quieran revisar. Pero no le digan a que lo tiene en su poder con sellado y todo lo demás, que ahora esto no tiene valor. Esto fue expedido cuando en la administración pasada. Sí, en la administración. 2013. Incluso en esta administración se pidieron unos cuantos recibos y ellos de la nada aguantaron porque dicen que ellos están haciendo un estudio y no entregan esta nota, profesor Cabrera, en donde dejan sin validez el recibo este que tiene de nuevo por cancelación asignada. Es importante señalar que en el recibo debe constar en el espacio de certificado el número de certificado de operación asignado y además son una serie de elementos administrativos de trámite que no se cumplieron acá. Nosotros los transportistas no tenemos nada que ver con la emisión de este recibo. Cuando aparece certificado y aparece nulo es un error de sistema de la autoridad del tránsito. No es un problema del que no tramita. Y ahí no dejan sin efecto este recibo. Hay una situación que es la que me preocupa y por eso dije que se están manejando. Y entonces, espérense, y el billet está en... Esa plata ya está dentro de la caja. Así es. Y eso es lo que nos preocupa porque según lo que ellos dan a entender parece que los dirigentes con su concesionaria son los que emiten los cupos. Cuando todo compañero que llena sus requisitos tiene que pagar los 10 dólares de trámite. Mire, amigos televidentes, al final de la historia ustedes se dan cuenta de algo. Primero, de 1903 al 68. Después de 21 años de dictadura. 26 años de democracia. Y esta historia es reiterada. Así es. No ha habido un gobierno que de una vez por todas diga, ¿sabe qué? Esto va a ser así y así. Punto final. El problema de los taxis. El problema de los buses. El problema ahora de los buses piratas. Y ustedes no me han querido mencionar algo. Extranjeros conduciendo taxis. Ah, ese es lo que pasa. ¿Cómo hay? Yo que defiendo la presencia de extranjeros en Panamá porque yo estoy de acuerdo con la presencia de extranjeros en Panamá. Espérate, espérate. Pero el que haya extranjeros en Panamá no significa que violen la ley de Panamá. No puede haber extranjeros haciendo bonería. No puede haber extranjeros conduciendo taxis. ¿Y dónde está el directivo de tránsito en eso? Pero para nada de remolcar los taxis que tienen sus recibos. Usted hizo una gran verdad. Y nosotros como dirigentes, si viene un extranjero con todos sus papeles, con permiso de trabajo, del Ministerio de Trabajo, ¿podemos negarle el permiso a él trabajar? Bueno, ese cumplió con toda la norma. No le podemos negar. Pero me dicen que hay una cantidad que sin documentos ni nada. No le puse la culpa al famoso Crisol de Raza, que todavía viene más. No, es culpa de las autoridades, no de Crisol de Raza. Bueno, y Crisol de Raza. Es culpa de las autoridades. Lo hizo la autoridad. Que nos hacen cumplir la norma. Así es. Bueno. Bueno, pero para terminar, por eso, a través de nosotros apelamos a la buena voluntad del señor presidente que nos conceda una cita. El sector selectivo Transporte de Panamá desea conversar con usted y explicarle nosotros mismos la situación que tenemos en este sector que es decadente. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, para despedirme realmente, como yo, compañero, solo le pido al señor presidente que piense, ¿verdad? En los mil y tanto, porque no tengo la cantidad exacta, de compañeros transportistas que están endeudados con su carro buscando su modo vivento y que ellos también forman parte de este pueblo. de este pueblo. Gracias.